Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien. Excelente. Ay, me pico aquí el cuello. Ahí sí. ¿Cómo te has portado? Bien, fue aquí mucho. Ya hoy vine. Muy bien, excelente. Está la Samantha. Ah, debe ser la Emilia. Y Jessica Biceño. ¿Quién será? Ahí está la Emilia. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Hola, a mí me llamo Sofía. Ah, perdón. Sofía, sí, 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 sí. A mí me llamo Emilia, solo que el nombre está aquí Sofía. Ah, sí, claro. Yo por eso dije, ¿por qué me confundí? Emilia, sí. La Sofía está tu nombre ahí, pero es la... La Emilia. También se me confunde Antonella de segundo, de tercero, perdón, con... O sea, ves, la Montserrat de tercero se me confunde con la Antonella de quinto. ¿Quién está ahí? ¿Antonia? ¿Era tú? Sí. Ah, que te da la luz y no te reconozco muy bien ahí. Ya, perfecto. ¿Tienes...? ¿Tienes un sonido en inglés? Eh, yo no tengo... Tengo, ¿eh? Este es. ¿Qué libro no trabajas? Trabajamos con el de actividades. Eh, el estudiante. Hay uno que es más cortito y uno que es más flaco. Yo les voy a mostrar a ustedes lo que estábamos haciendo la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan? Están independientes. Cambiamos la unidad, ¿cierto? ¡Antonio, los libros! ¡Tío! ¡Allá están los libros! ¿Vamos a ocupar los libros? Vamos a ocupar los dos libros. Bueno. Ya. Vamos a ocupar los dos libros. ¡Hola! Un libro, hola, hola, un libro lo vamos a ocupar en la página 39. Uno lo vamos a ocupar en la página 39 y otro lo vamos a ocupar en la página, creo que 28. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ocupar los dos libros. Profesor. ¿Y? Vamos a trabajar en el libro más flaquito En el libro más flaco Porque son dos libros, uno que es más gordito y uno que es más flaquito Vamos a trabajar en el que es más flaquito Aquí lo voy a mostrar inmediatamente Este Vamos a trabajar en el que es más flaquito Lo que pasa es que el libro que yo tengo no es el mismo que tienen ustedes El mío aparece así y alguno de ustedes aparece de otra forma Pero es el que dice Activity Book Arriba, dice Activity Book Ese es el que vamos a trabajar primero Hoy día vamos a trabajar con los dos Pero primero vamos a trabajar con este El que dice Activity Book ¿Ok? Y ese libro, el Activity Book Lo vamos a trabajar en la página 28 ¿Ok? Página 28 Donde sale un loro y sale un conejo ¡Más! 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 ¿Qué número es este? Más para ahí 28 ¡Más con el 8! Ahí está El otro libro Activity Lea ahí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por eso, ¿no? La busca Es la página 28 Del Activity Book Son dos libros Uno que es más gordito Y uno que es más flaco Es la página 28 Del libro más flaco Que dice Activity Book Justo en esa página Aparece un loro y un conejo ¿La encontré? Ya la pillé, tío Ya la pillé Excelente Ya, ya la encontré Antes de que iniciemos Voy a hacer un pequeño repaso De lo que fue la clase pasada Ustedes quédense en esta página No se cambien Y yo me voy a cambiar Ya La semana pasada Estábamos trabajando Una new unit ¿Ok? Que se llamaba Perfect Pets ¿Alguien recuerda Lo que eran las Perfect Pets? Las mascotas Las mascotas Las mascotas Perfect ¿Cierto? Las mascotas Perfectas Perfect Pets ¿Ok? Por ejemplo Teníamos un Goldfish ¿Alguien recuerda Lo que era un Goldfish? Pez Pez Era un pez También teníamos un Dog 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 What is Dog? Perro Perro What is Hamster? What is Hamster? Es un Hamster ¿Cierto? Y este Rabbit Un conejo Rabbit Muy bien Very good And this is a Cat Gato Very good And a Parrot Loro Loro A Rat This is a Rat What is a Rat? Un Raton Una Rata ¿Cierto? En más grande Un Raton And a Frog What is a Frog? Rana Ahora yo quiero que escuchen atentamente Please Pay attention Pay attention Pongan atención And listen Listen Escuchen Van a escuchar el nombre Y lo van a repetir ¿Ok? Listen And repeat ¿Ok? Ya El primero Goldfish ¿Ok? ¿Sí? ¿Esa qué página es? Estamos trabajando en la página No Es que esta página es solo un repaso Martina Es solo un repaso Tú quédate en la otra página Porque me interesa que practiquen la pronunciación ¿Bueno? Esto es para que vayan acordándose de lo que estábamos haciendo Entonces la semana pasada Trabajamos una unidad nueva que se llamaba Perfect Pets ¿Ok? Ya Una de estas mascotas era Goldfish Repeat after me Repitan Goldfish Very good Goldfish Dog Dog Hamster Very good Rabbit Very good Cat Cat Y con el cat Y con el gato Y con el gato Very good Parrot 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 Very good Rat 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 And this one is a frog 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 Very good Frog Ya Entonces ya Nos acordamos que estábamos trabajando los animales ¿Cierto? Ya Y ahora También trabajamos la semana pasada una cosa que era muy importante Por ejemplo Por ejemplo Cuando yo digo Is it Por ejemplo Digo Is it a dog Estoy preguntando algo ¿Qué estaré preguntando cuando yo digo Is it a dog? Perro Es un perro Muy bien Es un perro Is it a dog Es un perro Y si yo pregunto Is it a cat ¿Qué estoy preguntando ahí? Es un gato Es un gato Muy Y si yo pregunto Is it a frog ¿Qué estaré preguntando? Esa es una rana Esa es una rana Y si yo digo Is it a fish Es Es un pez Es un pez Is it a parrot ¿Qué será eso? Loro Es un loro Muy bien Y si yo digo Loro Is it a rat Is it a rat ¿Qué estaré preguntando? Es un ratón Es un ratón Son todas preguntas Is it a rabbit Tío Es un conejo Es un ratón Sí, es un conejo Y el último Is it a hamster Es un hamster Es un hamster Muy bien Muy bien Ya Ahora Ahora Entonces ¿Por qué les dije esto? Acuérdense Cuando yo digo Is it Estoy preguntando Cuando yo digo Is it a rabbit Es un rat Es un conejo Is it a rat Es una rata Entonces ahora Vamos a ir acá A la página Que les dije ¿Cierto? Aquí estamos ¿Por qué yo les dije Que abrieran esta página? Porque vamos a hacer una tarea Aquí ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué animal Un loro Un rato Un rato Un loro Sí Un rabbit Muy bien Vemos un loro Y un rabbit El rabbit Era el conejo ¿Cierto? ¿Y quién se recuerda Cómo se dice loro? Parrot Parrot Very good Very good Ya Entonces Ahora Yo voy a ir haciendo Una pregunta Una pregunta De estas Para cada uno De los animales De las mascotas Entonces ustedes Me van a responder Yes It is Cuando la respuesta Sea que sí Y cuando la respuesta Sea no Me tienen que decir No It isn't No It isn't ¿Ok? Cuando quieran responder Que sí es Yes It is Y cuando es no Cuando quieran decir Que no Responden No It isn't Entonces yo voy a comenzar Con la primera Con este primer Animal que está acá Con esta primera mascota This pet Esta mascota Yo les pregunto Is it a rabbit? Es una pregunta Que yo les estoy haciendo A ustedes Ustedes me tienen que responder Que sí o que no Cuando yo les pregunto Is it a rabbit? ¿Qué estoy preguntando? Este es un Si es un Rabbit Si es un rabbit Este que está aquí ¿Es un rabbit o no? No 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 Entonces ustedes me tienen que responder No It isn't ¿Ok? No It isn't Muy bien Ahora observemos Acá La segunda pregunta dice Is it a cat? Is it a cat? No No It isn't Muy bien No It isn't Aquí la pregunta dice Is it red? Is it red? Está preguntando por el color Is it red? Yes 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 It is Sí Es red Y aquí la pregunta de nuevo Is it blue? Is it blue? No 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 es cierto Porque tiene como celeste No tiene blue Y aquí dice Is it a parrot? Is it a parrot? Yes 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 Very good Yes It is Is it a dog? No Is it a dog? No 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 It isn't Is it pink? Is it pink? No Yes No 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 It is not pink No No es pink No es rosa Is it purple? Es purple No 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 It isn't Yeah No It isn't Very good Ahora yo les voy a preguntar por este que está acá Por el rabbit Entonces Is it a rabbit? Yes Or no? Yes Yes It is Very good Is it a cat? Is it a cat? No 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 It isn't Very good No It isn't Is it red? El rabbit Is it red? No 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 It isn't No It isn't Muy bien No It isn't Is it blue? Is it blue? Is blue? No No It isn't Is it a parrot Is it a parrot? This No No It isn't Is it a dog? No No It isn't Very good No It isn't Is it pink? No 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 Yes Yes Yo diría que es como yes Como que es como medio rosadito Bueno, aquí está como café Ya, podría ser yes y podría ser no Dependiendo del color que vean ustedes Y aquí dice Is it purple? Is it purple? Is it purple? Estando por algo Entonces la respuesta de ustedes puede ser yes, que sí O puede ser que no Cuando la respuesta es yes, tienen que decir yes, it is Y cuando la respuesta es no, digan no, it isn't ¿Entendieron? Sí Perfecto Ya, ahora sí que sí, vamos a ir a trabajar al libro del estudiante en la página 39 En el otro libro, este, no lo cierren, dejen este libro tal como está abiertito Lo dejan a un lado, traen el otro libro y lo abren en la página 3 con el 9 39, el 3 con el 9, 39, ok? 39, 30, 39, 9 ¿Listo? ¿Listo? Muy bien ¿Tienen esta página que está aquí? Sí Ya, yo voy a hacer una pregunta Vamos a dejar de lado el inglés y yo voy a conocerlos un poquito más ¿Ustedes tienen perros? No No Yo tengo como tres Uy, tienen como tres Yo tengo un perro Tienen un perro, ya Yo tengo uno que tenía un perro boni Very good Ya, ahora le voy a preguntar a alguien que tenga perro Algo Que quiero que sea totalmente honesto ¿Van a ser honestos? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí Sí, yes Yes, very good Yes La consulta, a ver, por ejemplo Valentina, ¿tú tienes perro? Sí Tengo tres Ya, ¿cómo se portan el perro? ¿Cómo se portan? ¿Bien o mal? Hay uno que se llama copito porque es bien travieso Y hay uno Ya, muy bien Ahora Los dos que son viejitos que son ciegos y no escuchan Ah, están viejitos Ya, ahora una pregunta para todos ¿Qué debemos hacer si tenemos un perro que es travieso? Entrenarlo 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 o donarlo Donarlo Ah, entrenarlo Muy bien ¿Y por qué yo les hago esta pregunta? Porque miren, fíjense aquí Este letrero que está acá ¿Qué dirá? Tiene unas patitas y un hueso Dice Dog School Dog School ¿Qué es lo que es school? School es colegio Escuela Escuela o colegio School es colegio Muy bien Y una dog School ¿Qué será? Perro Una escuela o un colegio para Perros Perros Muy bien ¿Ustedes sabían que existen esas escuelas o no? Sí Sí, cierto Por ejemplo, Carabineros Entrena perros también Y son muy obedientes Y también hay otras escuelas también que entrenan perros Ellos tienen perros guardianes Los perros guardianes Ellos los ayudan Son como de esta talla Sí, son grandes Hay perros para todo Incluso para guiar a la gente que no puede ver También hay perros que lo guían Es cierto Sí Hasta le trae Algunos perros le traen Y cuando le entregan la escurieta Algunos le entregan Las escurietas Exactamente Ya Ahora quiero que se fijen en las imágenes Fíjense en cada una de las imágenes ¿Qué es lo que? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están en cada imagen? Un perro Un perro Un niño Otro niño Otro perro Otro perro Ya, muy bien Yo les voy a contar algo Dos niños Ya, muy bien Ya Me toca Muchos perros Muchos perros Y si se fijan En cada escena Sale el mismo perro Y el mismo niño El niño se llama Charlie ¿Ok? El niño ¿Cómo se llama? Charlie Charlie And the dog is Shippy The dog is Shippy ¿Cómo se llama el perro? Shippy Shippy Very good Entonces yo les voy a contar que aquí Charlie, el niño Está tratando de entrar al perro A una escuela ¿Cierto? Para entrenarlo Ahora Todas estas cosas Son indicaciones Son indicaciones que el niño Le da al perro Le da al perro Pero ¿Qué pasa con el perro? Que no quiere El perro No quiere entrenar No hace nada Y fíjense ustedes Que cada instrucción Que da el niño Atrás El otro perro Sí lo hace Por ejemplo Dice Sit down Sit down ¿Qué será sit down? Siéntate Siéntate Sentarse O siéntate Sit down Le dice a Shippy Sit down Entonces Sentarse Funciona tanto para perros Como también para personas Por ejemplo Si alguien está de pie Si alguien está de pie Y quieren que se siente También le dicen sit down Aquí le dice jump Jump ¿Qué le estará diciendo? Salta 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 Le dice jump Salta Y aquí le dice catch Catch ¿Qué le dirá? Atrapa 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 Muy bien Y aquí ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el niño? Stand up Stand up Le dice Y está enojado Le dice stand up Levántate Levántate Le dice Levántate Le dice Y aquí le dice Go sleep Go sleep ¿Qué le está diciendo? Miren los perros atrás Go to sleep Go to sleep Sorry Go to sleep Acuéstate Acuéstate Anda a dormir Acuéstate Y Chipi no hace Y acá dice No Chipi No Chipi Le dice ¿Y qué hace Chipi El perrito? Va a buscar las ejercicios Ya Va a buscar las ejercicios Ya Ahora Esto es lo que yo vi Y es lo que creo Que a lo mejor pasó Pero vamos a escuchar ¿Qué es lo que pasó Realmente en esta historia? Así que Pay attention Listen And pay attention Pongan atención Escuchen Y sigan poniendo atención Vamos Students book Page 39 Track 31 Listen Point And say Good dog Chibi Here's the dog school Listen Chibi Sit Down Sit Down Tío Sí Sí Es que Podría ser Que el resto Puedan apagar Sus micrófonos Porque Perfecto Es que no se escuche Buena idea Ya Le vamos a pedir Claro Se me había ido Ese detalle Como yo lo escucho Aquí bien Vamos a silenciar Un poquito Los micrófonos Para escuchar bien Lo importante Es que ustedes Cuando escuchen La instrucción Vayan viendo Igual yo les voy a ir Ayudando aquí En la pantalla ¿Cuál es la instrucción Que le está dando Cuando escuchen El audio Bueno Una vez más Vamos a escucharlo Page 39 Apagan sus micrófonos Listen Point And say Dog Chibi Here's the dog school Listen Chibi Sit 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 Down Sit Down Chibi Jump 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 Oh Please Chibi Cat Chibi Cat No Chibi Go to sleep Chibi Stand up Chibi Stand up Oh Please Chibi No Chibi Y ahí está ¿Se fijaron Que el perro Que el perro Era un Desobediente? Sí Sí Cierto Entonces Una vez más Vamos a ir Repasando Esta historia Porque realmente Fue lo que Pensábamos Que ocurrió Al principio Ya Entonces Estos niños Van a una dog school ¿Qué es lo que era una dog school? Escuela o colegio Escuela o colegio Muy bien Sit down Es la primera instrucción Que le da La segunda instrucción ¿Cuál es? Jump Salta Jump Salta Jump Jump Salta ¿Y después cuál le da La tercera instrucción? Atrapa Atrapa ¿Y cómo se dice en inglés? Atrapa Atrapa Catch 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 Y después de esta instrucción ¿Qué le decían En esta instrucción? Go to Acuéstate Acuéstate Échate Go to sleep Acuéstate O échate Y aquí le dice Stand up Stand up ¿Qué es lo que era stand up? Párate 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 Levántate Levantate Levantate Entonces Esas entonces Son las instrucciones Que tenemos que aprender Por ejemplo Si yo digo Stand up ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es pararnos del puesto ¿Cierto? Stand up All of you Todos ustedes Stand up Y después yo digo Sit down Rápido Sit down Sit down Sit down Rápido Stand up Stand up Sit down Sit down Y así Podemos estar toda la tarde Entonces Sit down Es sentarse Y stand up Es levantarse También tenemos otro Que es Jump Jump Que es Saltar Está catch Catch Que es Atrapar la pelota Catch Fíjense ahí Que el niño tira Una pelota Y le dice Catch Y el otro perro Sale corriendo A Atrapar la pelota Y Chippy no Chippy se pone ahí A escuchar música Creo que está haciendo eso Entonces Y la última sería Go to sleep Que es Anda a dormir Anda a acostarte O anda echarte Le dice Chippy le dice Charlie le habla A Chippy Pero él no hace caso Los otros perros Sí se echaron al tiro Pero ese no Entonces Ahora Que acabamos de escuchar esto Vamos a escuchar Una pequeña cancioncita A ver si logran Identificar de qué se trata Pay attention Y En silencio Student's book Page 39 Track 32 Listen and chant Good dog Chippy Chippy Sit down Chippy Chippy ¡Suscríbete al canal! 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 saltar. Muy bien. Y el último. Y después empieza otro. Simon says, run, run, run. Era el primero que vimos acá. ¿Qué es lo que era run? Correr. Run es correr. Correr. Simon says, run, run, run. Corran, corran, corran. Ya. ¿Ahora alguien quiere ser Simón? ¿Quién quiere? Antonia, ya, Antonia. Tú vas a ser Simón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tiene que ser la instrucción en inglés? Sí. Fíjate en las instrucciones de la página 29. ¿Tiene que ver el libro en la página 29? Sí, yo la tengo. Ya, muy bien. Entonces tú buscas, hay una acción, y la gritas, o la dices, y nosotros tenemos que hacerla. ¿Ok? Run. Run, ya. Yo me paro. Run. ¿Hasta cuándo tengo que correr? Run. Run era correr. Muy bien. Ya. Otra más. ¿Tío? ¿Sí? ¿Pero lo tenemos que hacer todos? Todos, todos, todos. Porque ella es Simón y nosotros tenemos que acatar. ¿Qué ocurre que tenemos el globo para acá? Ya. Como ustedes tienen su libro ahí, lo pueden ver. Y lo voy a bajar aquí en... Ya. Una vez más, Antonia. Otra. Simón dice... Simón dice... y tratar de leerla. Como salga. Yo ahí te la traduzco. No... ya. Go to sleep se llama esa. Go to sleep se llama esa. Ya. La Antonia dijo go to sleep. Go to sleep. Creo que era go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Ya. Otra. Otra. Antonia, la última. Simón dice... Simón dice... Ya, Antonia. ¿Cuál es la siguiente? La última. Antonia Lewe. Down. Jump. Ah, sit down. Sit down. Ah, pero yo estoy sentado. Stand up puede ser. Stand up puede ser o no? Stand up. Stand up. El último pierde. Ya. Sit down. Sit down ahora. Sit down. Sit down. Sit down. Ya. Bueno, esto es más entretenido haciéndolo en clase, pero como lamentablemente no estamos ahí, pero ahí son las instrucciones. Que es sit down, que es sentarse, stand up, que es ponerse de pie, go to sleep, que es ir a dormir. ¿Cuál más estaba? Jump. Que era saltar. Jump. Saltar. ¿Y qué animal jump? ¿Qué animal puede jump? Dámelo. Rabbit. El rabbit. Very good. Y también la frog, ¿cierto? Ya. Chicos, entonces hasta ahora sería eso. Miren, y vamos... Ya, la próxima semanita vamos a trabajar en la página 41. 40-41, ¿ok? ¿Ok? Ya. Eso ha sido todo por hoy día. Lo que sí vamos a hacer un cierre y un gran repaso. Lo primero, los animals, ¿ok? O de perfect pets. Tenemos, ¿cuántas perfect pets? Ocho, ¿cierto? Yo las voy a ir repasando. Una vez más. Cat. Cat. Muy bien, tenemos el cat. Cat es uno. Rabbit. Rabbit. Ya. Hamster. Hamster. Muy bien. Tenemos... El rabbit. El rabbit, ya lo dijeron. El mejor amigo del hombre. Goldfish. El goldfish. Muy bien. El goldfish. También tenemos el goldfish. Dog. Dog. Muy bien. Faltan tres. Frog. Muy bien. Ya. Frog. Faltan dos. Parrot. Muy bien. Y falta el último. Que no es muy mascota. No es tanto mascota. Nosotros nos lo usamos mucho como mascota, pero de repente está... ¿Cuál es el último? Rat. La rat. El frog. El frog ya lo dijeron. Faltaba rat. Que era la rata. Ya. Y entonces tenemos... Quiero que... Repeat after me. Repeat after me. Goldfish. Goldfish. Hamster. Dog. Hamster. Rabbit. Dog. Hamster. Cat. Cat. Carrot. Carrot. Rat. Frog. Frog. Ya. Muy bien. Y por último son las acciones. ¿Qué era? Sit down. Sit down. Jump. Jump. Catch. Catch. Jump. Catch. Go to sleep. Go to sleep. Stand up. Stand up. Y eso sería. Ya chicos y señoritas, jóvenes y señoritas, see you. Bye bye. Have a nice week. ¿Alguna duda antes que nos vayamos? Bye bye. No. Bye bye. See you. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¿Sí? Sí. Dígame. Quiero hacer una pregunta. Dígame. Dígame. Sí. Si conejo se dice rabbit, ¿se diría también así una coneja? también se dice coneja muy bien y si es una perra también se dice dog y si es una gata también se dice dog ok es para macho y para hembra se dice de la misma forma en inglés en inglés no tienen el término por ejemplo conejo y coneja solamente tienen el término rabbit y para gato también nos dicen gata ni gato dicen cat que es gato en general la especie y de ahí le van poniendo el género por ejemplo dicen un gato femenino o un gato masculino y así se diferencia cuando es hembra o cuando es macho pero siempre es cat es gato y rabbit es conejo o coneja ok bye 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 bye